Todos los veranos acostumbramos a hacer actividades para los más peques del municipio. Este año, como ya hemos mencionado en distintas ocasiones, la pandemia del coronavirus ha hecho que nos veamos obligados a suspender un montón de actos que teníamos programados para los meses de julio y finales de junio. Y en este sentido, nuestros peques se van a quedar sin las típicas colonias sudalecos que se preparan para ello y en las que suelen participar más de 100 personas del municipio. Que había la posibilidad de que a última hora hiciésemos algún tipo de acto, pero iba a quedar restringido y eso iba a suponer que no todas las personas que participasen lo pudiesen hacer. Y evidentemente es muy complicado decir que 50 participan de 100 o más de 100 personas que hubiesen querido hacerlo. ¿Qué hemos querido hacer un poco para solventar o dar lugar a que la gente o los más pequeños del municipio se diviertan durante algunos de estos días del mes de julio? Bueno, pues en concreto, empezando el próximo lunes 29 de junio y de ahí hasta finales de julio, todos los lunes, todos los miércoles y todos los viernes, a media mañana, entre 11 y 12 de la mañana según los días, y una y media, dos de la tarde, va a haber distintas actividades para que los chavales que tienen hasta 8 años, entre 2 y 8 años, puedan participar de ellas. Son actividades controladas donde no va a haber un contacto físico y donde van a estar sentados. ¿Qué tipo de actividades son las que tenemos previstas? Hablamos de teatro, hablamos de algún acto de magia, de películas de cine para los más pequeños, entre las que están seleccionando ya nuestra gente del Gastegune. La idea es que durante esos lunes, miércoles y viernes del mes de julio, aquellas familias que quieran que sus hijos a la mañana tengan alguna pequeña actividad, les acerquen a la plaza Meachari y allí puedan quedarse. Sí que hay una cosa que hay que tener en cuenta. Los niños menores de 6 años siempre van a tener que estar acompañados por un adulto, y los que tienen ya 7 u 8 años se les puede dejar solo en ese entorno. Con esto ya sabemos que, evidentemente, no ofrecemos lo que hubiésemos querido, lo que se hace de forma habitual, pero, como ya hemos dicho en otras ocasiones, son momentos de prudencia, de seguridad, no queremos asumir más riesgos de los necesarios porque la responsabilidad es grande. Entonces, en ese sentido, dentro de las posibilidades que vemos de asegurar un control de este tipo de actividades, hemos querido acercarnos a estas franjas de edades de entre 2 y 8 años en estos dos días, que, insisto y repito, son lunes, miércoles y viernes del mes de julio.